Hola, me llamo Berti. Vamos a mostrar algunos edificios de la Universidad Politécnica de Cartagena. A mí me gusta venir a la casa del estudiante. Este es nuestro espacio de coworking. Estamos en el edificio de laboratorios. Estoy en el CPCD. Este es uno de los edificios de investigación. Estos son vehículos de competición. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Bye bye. Chau. 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 Chau.